Antonia Yodra, candidata a la alcaldía por el partido Agrupación Independiente de Puerto Cristo. Lo primero, muchas gracias por haber sentado la entrevista y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Normalmente a los políticos y a la gente así, eso no les gusta mucho las cosas, ¿no? No, no, tenemos que estar para esto. Hay que estar, ¿no? Hay que estar. Tú, el primer año que estás como número uno, ¿verdad? Sí. Llevo cuatro años, estuve en el equipo de gobierno, ahora cuatro años en la oposición. Y ahora, la primera vez que estoy de candidata, es número uno. Y bueno, entonces, para entrar en materia, quiero que me hagas un breve resumen de lo que ha sido para ti estando en la oposición, que es lo que han sido estos cuatro años de gobierno. O sea, que es difícil porque son cuatro años, es mucho tiempo, pero bueno, más o menos, a grosso modo, las cosas más significativas a lo que tú has visto. Bueno, nosotros, más que se puede resumir en pocas palabras, porque la verdad es que estábamos acostumbrados a ser el grupo que representaba Puerto Cristo y Sillot, porque hemos estado estos años, ocho años en coalición con ellos, y que éramos los que representábamos al pueblo dentro del Ayuntamiento de Manacor. Claro, estos cuatro años, estando en la oposición, hemos quedado difuminados. El pueblo ha quedado difuminado y se nos ha centralizado todo otra vez en Manacor. ¿Qué nos pasa? Que servicios que teníamos aquí fijos y que ya eran nuestros, como era tener la brigada especial en Puerto Cristo, ahora ellos vuelven a pertenecer a la brigada de Manacor, la unidad territorial de costas, la policía, que también tenía su cuartel aquí, tenía todas las horas aquí, de día, de noche, por ejemplo, ahora ya no las tenemos, ellos vuelven a pertenecer a, se han vuelto a centralizar a Manacor, y esto nos ha pasado un poco con todo. Se nos ha difuminado lo que era el pueblo y nos hemos convertido en un barrio más de Manacor. Y es la sensación que tenemos nosotros y es la sensación que nos comunica la gente de la calle. ¿Qué puntuación te atreverías tú a darle a este gobierno? Bueno, la verdad es que, y lo hemos dicho siempre, el tema de la pandemia no lo tendría que haber pasado nadie, porque ha sido, para todos ha sido un batacazo y, evidentemente, para cualquier equipo de gobierno es un batacazo. Pero yo casi a veces, según en qué cosas, podría llegar a decir que ellos se han emparado en tener esta pandemia y en dejar de hacer cosas para el pueblo. ¿Qué puntuación? Yo les aprobaría muy roscadito. Bueno, el temporal gloria, sí, son cosas que te pasan y el que está lo tiene que asumir. Son clemencias del tiempo y fenómenos de estos que ojalá no pasasen, porque nos destruyen a todos una parte, pero bueno, esto, estando en el gobierno, tienes que asumirlo. Y ellos han tenido la suerte que, por desgracia, por la pandemia, han podido gastar un dinero que sí que se tenía guardado, que se tenía en el banco, que el ayuntamiento no podía tocar, que el gobierno central ha soltado en estos momentos. Y, claro, muchas de las obras que se han podido hacer ahora y muchas de las acciones han sido gracias a este dinero. Eso también hay que remarcarlo, porque sí que es verdad que antes te encuentras atado. Si no tienes, evidentemente, el ayuntamiento necesita un dinero. Y si tienes este dinero controlado, que no lo puedes gastar, es difícil de hacer, según qué cosas. Claro. Entonces, para ti, ¿qué es lo que ha sido, en estos cuatro años de gobierno, de coalición, entre MES, Partido Socialista y Podemos, que ha sido lo mejor y lo peor, que ha dado vuestro punto de vista? Bueno, yo destacaría que la regiduría de servicios sociales sí que ha trabajado duro, porque precisamente con la pandemia ha tenido unos problemas muy grandes y para mí la regidora los ha sabido sacar perfectamente. Evidentemente, cuando tú estás en el gobierno, lo haces de la mejor manera que tú crees y el que está en la oposición lo ve a su manera. Y seguramente preguntaríamos a toda la gente a la calle y vería las cosas diferentes, porque todos tenemos diferentes opiniones. ¿Piensas que a lo mejor, hablando un poquito ahora del gobierno de coalición, ¿con quién podríais gobernar, con quién podría ir la cosa? Háblemos un poco de las coaliciones y de los pactos que se podrían llegar a hacer. Evidentemente, tenemos la mayoría de los votos de Puerto Cristo. Somos el núcleo más grande que tiene Manacor después del mismo Manacor. Por tanto, el tener en cuenta nuestros resultados, que aquí tenemos más de un 55% de los votos, se tenía que haber tenido en cuenta. Para nosotros ha sido un fallo. No sé si ellos lo verán como fallo o como no. Esto para esta pasada legislatura. Para la siguiente, nosotros con quién podemos pactar, podemos pactar con todos. La verdad es que no tenemos un color político. Nosotros somos un grupo que todo el mundo cabe dentro. Tenemos un sentimiento, que es Puerto Cristo, y hay gente de todos los colores. Por tanto, ¿con quién podemos pactar? Podemos pactar con el que nos necesite para estar allí. Piensa que somos casi 9.000 habitantes y no puede depender de una persona que no vive aquí. Tú antes me lo comentabas con lo de la asociación. Cuando tú no estás en un sitio, no ves los problemas que puede haber, no ves las necesidades que puede haber, y es difícil llevar el timón desde 12 kilómetros, que está viniendo algunas horas por las mañanas aquí. Si estás lejos, a 12 kilómetros, es muy diferente. Ahora, entre tú y yo, que no nos está escuchando nadie, ¿crees que sería posible la independencia del ayuntamiento? ¿Sería buena? ¿La independencia de Puerto Cristo? Sí. Aunque no lo escuchen. Aunque no lo escuchen. Aunque no lo escuchen, yo sí que soy de las que piensan que Puerto Cristo tendría que ser independiente. Hablabas antes de eso, que te han parado por la calle, que precisamente es la siguiente pregunta que tengo. ¿Qué te dice la gente por la calle? Porque claro, yo me imagino, ahora sé tú, la número uno del partido, y vivir aquí y estar aquí, la gente te parará, te dirá cosas. ¿Qué sensaciones te da a ti la gente en la calle cuando te para y cómo se respira el ambiente? Bueno, la verdad es que cuando vas por la calle, tienes las dos partes. Una, que la verdad es que es una alegría, porque la gente te para por la calle, te da la enhorabuena, y te dice, hay que estar, estamos contigo para lo que no necesites. Y por la otra, el pararte para decirte, pues precisamente esto, Antonia, es que no han pasado para recoger la basura. Antonia, es que los árboles tendrían que tapar las farolas. No os preocupéis, mañana por la mañana enseguida llamo al técnico. La verdad es que tengo bastante... Hay buena relación. Hay buena relación con todos, con todos los regidores, no con los técnicos, perdón que he dicho el técnico, pero con todos los regidores y muchísimos días llamo para una cosa o para otra, por no decir cada día. Quiero que me hables un poquito del partido, ¿vale? Del partido, vuestro partido político, cómo estáis de fuerza, cómo estás tú personalmente, para enfrentarte a que la gente te vote, a hablar, a soltar mítines, los ánimos tuyos personales. Háblame un poco de, ya te digo, de vuestro gobierno y de ti. Bueno, nosotros nacimos hace 30 años y veníamos de la asociación de vecinos, había gente de diferentes partidos políticos y la verdad es que nos agrupamos precisamente para esto, para ser la voz de Puerto Cristo dentro del ayuntamiento de Manacor al ver que estábamos abandonados. ¿Cómo afrontamos las elecciones a nivel de partido? Bien. Todo el mundo está muy ilusionado. Creo que estos cuatro años en la oposición también nos han dado la fuerza para ver que tenemos que estar. La gente joven sube a tope. Y yo como Antonia la verdad es que lo afronto muy ilusionada, a veces con miedo. Evidentemente, supongo que a todos nos da un poco de miedo porque si no, no tendríamos este gusto. Sí, claro, esta cosita. Esta cosita. Y la verdad pero que muy ilusionada. Pienso a veces, soy la primera mujer que está al frente de IPC. Poder llevar esta responsabilidad me enorgullece. Soy porteña de toda la vida y el sentimiento este de poder luchar por lo que es mi pueblo, la verdad es que me emociona. Y bueno, yo creo que ya lo tengo todo. Ahora yo quiero, para terminar el vídeo, me gustaría que te dirijeses directamente a la cámara como si estuvieses hablando en un meeting, como si estuvieses hablando con la gente y bueno, te dirías al pueblo de Manacor, Porto Cristo y lanzas tu mensaje y digas lo que te apetezca. Bueno, pues todos los que estamos luchando estos días ya para afrontar las elecciones, estamos aquí con coraje y necesitamos que vayáis a votar, sobre todo que vayáis a votar. Es lo más principal y que tengáis confianza con nosotros. IPC ha demostrado estos años que estamos aquí para trabajar y esperamos vuestro apoyo para poderlo demostrar estos cuatro años siguientes. Bueno, Antonio, muchísimas gracias y nada, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por venir.